¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume. Agárrense la peluca porque se les va a ir para atrás cuando les cuente yo todo lo que ha salido. Vamos a hablar de las nuevas acusaciones en contra de Choi Jong-hun porque salió un nuevo tema, un nuevo delito que supuestamente la comadre trató de sobornar a un oficial de tránsito ahí en Corea del Sur y posiblemente le pueden dar más tiempo de condena. También vamos a hablar acerca del rumor que empezó a esparcirse durante este inicio de semana acerca de la salud de mi comadre Kim Wobin de que supuestamente lo habían contagiado con la c*** de que mi comadre ya tenía el virus maldito y vamos a desmentir todo eso. Vamos a mencionar también lo que dijo SMJJMEN y SJLevel, la agencia de Super Junior, acerca de la salida de Hechul de Super Junior. Señor, agárrense el calzón. Vamos a hablar de la colaboración de mi comadre Dua Lipa y de mi comadre Waza, no sé si se pronuncia así, la integrante de Mamamoo. Hermanas, lanzaron la versión en coreano de Physical, un single que lanzó mi comadre Dua Lipa hace una semana, así que es una joya. Pero ahora en coreano, hermanas, suena divino. Se van a tener que abrochar bien el tacón para que cuando escuchen esta canción se pongan a zapatear porque está de qué, hermanas. Así que si ustedes se quieren enterar de todo este chisma, quédense conmigo en este video. Ya saben, suscribe a este canal en el botoncito que dice suscribirse. Activen la campanita de notificaciones, no sean culeras. Vean todos los videos porque ya me di cuenta que no están viendo toda la chisme que estoy subiendo. Ustedes sí, muy chingonas, pidiéndome el chisme diario, pero no me están yendo a reproducir los videos, yo no soy su pendeja. Si les sale algún anuncio, comadres, no lo quiten porque viendo el anuncio completo me ayudan a que yo les pueda seguir grabando nuevos videos. Y pues, vamos a comenzar con toda esta chisma. ¿Se acuerdan de Choi Jong-hun, este exintegrante de FT Slang, que se empezó a ver involucrado en todas las investigaciones de la sala de chats que había creado esta señora Jung Jong-jun? Y que durante todo el 2019 fueron investigados y que al final este Choi Jong-hun se terminó involucrando, la señora terminó embarradísima. Y que de hecho durante los últimos meses la Fiscalía de Corea del Sur, la Corte Coreana, les puso una sentencia de 5 años en prisión. Además de hacer trabajo comunitario y que saliendo de la prisión cumpliendo su sentencia, no iban a poder trabajar por lo menos durante 5 años en trabajos que tuvieran que ver con niños, con mujeres o con algunos de los sectores vulnerables de la sociedad coreana. Estos dos individuos, la Choi Jong-hun y la Jung Jung-jun, habían aceptado todos los cargos, pero se anunció que iban a apelar a la sentencia. Porque a pesar de que ellos habían aceptado que eran culpables de todo eso, les parecía mucho la sentencia que la Corte Coreana les estaba poniendo. Pues resulta que durante los últimos días se reveló que posiblemente Choi Jong-hun pudiera pasar más tiempo encarcelado si es que se llegara a comprobar estas nuevas acusaciones. Y es que la Fiscalía y la Policía de Corea del Sur han anunciado que se está investigando a Choi Jong-hun por el delito de querer sobornar a un policía de tránsito por allá del año 2016. Y es que según lo que se reportó allá en Corea del Sur, es que esta señora en el año 2016 fue detenido por un policía de tránsito. Porque la señora andaba de que manejando bien borrachita hasta atrás comadre, con la peluca volteada. Entonces el policía de tránsito lo detiene y este señor con tal de que no se lo lleven, con tal de que no lo empiecen a investigar y de que el policía se quede callado, le ofrece casi 2 mil dólares que viene siendo como 50 mil pesos mexicanos como soborno. Obviamente la Choi Jong-hun ya dijo que todo esto es mentira, también los abogados salieron a decir que todas estas acusaciones son falsas y que lo van a demostrar y que van a pelear para que pues se demuestre que él no intentó sobornar a nadie. Aunque hicieron un paréntesis como diciendo, pues si lo hubiera hecho tampoco fue delito porque el policía no aceptó el soborno. O bueno, tratando como de justificar. Por eso es que el público coreano empezó a pedir pues de que ya se investigue más este tema y de que si resulta culpable, de que ahora sí la fiscalía ya no acepte la apelación y que la condena que le vayan a dar del caso de la sala de chats se le sume la condena que le vayan a dar del soborno en caso de que resulte culpable. Todo esto apenas se está investigando. Esto lo informó durante este inicio de semana la Fiscalía de Corea del Sur. Entonces va a llevar todo otro proceso. Por lo mientras se sabe que el día 27 de marzo se va a llevar a cabo la audiencia para pues determinar la culpabilidad o la inocencia de Choi Jong-hun en esto de el soborno. También sabemos que la sentencia por el anterior caso ya fue dictada. Todavía no hay más noticias si se aceptó la apelación o de que tienen que cumplir lo que ya estableció la Corte Coreana. Pasando a otro tema que tiene que ver con mi hermana Kim Wo-bin. Hermanas, esta semana se informaba que Kim Wo-bin aparentemente había sido diagnosticado como positivo con este nuevo virus de la maldita. Esta enfermedad que nos tiene de cabeza a todo mundo y que por lo menos aquí en Latinoamérica apenas está llegando y de que andamos todas sulfúricas porque no sabemos qué va a pasar. Haciendo paréntesis de todo esto, comadres, hay que guardar la calma, seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo sé que ya les he repetido un chorro de esto, pero aparentemente la gente no entiende. Si se les está diciendo que se queden en su casa, quédense en su casa. A menos de que sea estrictamente necesario de que tengan que salir, hermanas, como por trabajo o cosas así. Pero si en sus escuelas o en sus lugares donde viven ya dijeron que van a estar de que en cuarentena. Pues, hermanas, traten de cumplir eso porque es responsabilidad de todos la salud. No son vacaciones. Si se van en cuarentena, nada de que, ay, me voy a la playa, jijiji, jajaja. Porque no son vacaciones, hermanas. Nacés para estar en su casa guardadas para tratar de evitar que este virus se siga, pues, de que exparciendo por todo el mundo. Y nos quiera ver la cara de estúpidas. Cerramos paréntesis. Todo esto de King Wobbin surgió durante el domingo y el lunes porque un medio de comunicaciones sacó una nota asegurando que un integrante del equipo del staff de King Wobbin. Que había viajado con él, había sido dado positivo en el diagnóstico de esta enfermedad. Lo cual, obviamente, le puso los pelos de punta a todo el fandom. Yo cuando lo leí, sí dije, Cristo Rey, hermanas, pues, si apenas se viene recuperando de uno. Y sí me alarmé un poquito porque dije, King Wobbin tiene las defensas bajas. Sabemos que tuvo una enfermedad que, evidentemente, son enfermedades que debilitan el sistema inmunológico del cuerpo. Entonces, sí, como que por un momento dudé, pero dije, a ver, voy a comprobar porque si su agencia no ha dicho nada, esto es un rumor. Y he hecho y dicho, comadres. Todo esto empezó allá en un medio de comunicaciones. Se quiso hacerla chistosita. Se quiso hacerla muy graciosa. Quiso ser el centro de atención. Y lo logró. Porque su noticia fue compartida de que por muchos medios de comunicación. Y entonces resulta que decían que un integrante del equipo del staff de King Wobbin, que le había tomado unas fotos, había dado positivo. Y entonces, de que él también estaba con lo mismo. De que posiblemente tenía el virus. Pero no, hermanas. Todo esto es una noticia falsa. Es un rumor. A menos de que su agencia lo confirme. Pero ya han pasado varios días y su agencia ni siquiera ha mencionado nada. Ningún medio de comunicación oficial de Corea del Sur. Ni Dispatch. Ni Naver. Ni Olsen. Ni ningún medio de comunicación que se dedican a dar información verídica. Allá en Corea del Sur ha hablado sobre este tema. So, King Wobbin no ha dicho nada de esto. Aparentemente se encuentra bien. Lo que sabemos es que hace un par de días se anunció que va a iniciar el rodaje de su próxima película. Lo cual cuando salió todo este rumor. Si dije, pero si apenas anunciaron que ya se encuentra de que preparándose para empezar a rodar la próxima película que se va a estrenar durante 2021. Entonces si me pareció como un poco raro. De todos modos yo a través de Twitter, a través de Facebook y en mis historias de Instagram. Les posteé por ahí una notita donde les dije que no se creyeran todo lo que vean en internet. Y mucho menos una situación como esa. Porque creo que este si es un tema bastante delicado. Hablar acerca de esta enfermedad con tanta ligereza. Pues no hermanas. Porque es un tema que tiene de cabeza todo el mundo. Además hacer referencia a un idol o a una persona que acaba de enfrentar un tema de salud bastante grave. Pues si se me hace una falta de respeto y una falta de tacto horrible. Estas comadres de Indonesia. De este medio de comunicación de Indonesia. Que buscaba hacerse la chistosita con estas notas. Y que además hizo que el fandom de Kiwon Bin se enojara y se preocupara. Pero hermanas tranquilas. Yo siempre les he dicho que cuando en este tipo de situaciones la agencia no diga nada. Es porque se tratan de rumores. Hasta que la agencia de un comunicado oficial y confirme toda la información. Pues entonces si yo... Ahora pasando a otro tema. El día 17 de marzo en fecha de Corea del Sur se transmitió un programa de variedades. Donde estuvo de invitado Hechul el integrante de Super Junior. En este programa se habló acerca de la situación de Hechul dentro de Super Junior. Y se empezó a correr un rumor. Porque la edición del programa hizo que el público se confundiera. Que los fans se confundieran. Y que se entendiera que Hechul ya no pertenecía a Super Junior desde el último lanzamiento. Como que la edición que hicieron dio a entender eso a los fans. Y entonces el fandom entró como de que... ¿Cómo? ¿Cómo que la chula ya no está en Super Junior? Pero después de eso sale SJ Level. Que es la agencia que se encarga del manejo de Super Junior. A decir... A ver... Cálmense porque Hechul todavía pertenece a Super Junior. Todavía está dentro del grupo. Lo único que pasa es que ya no puede promocionar de manera física. De manera presencial con el resto de los integrantes. Debido a las complicaciones en la lesión que tuvo. Cuando sufrió un accidente automovilístico. Resulta que en este programa Hechul habla de cómo ha sido su participación en Super Junior. En los últimos lanzamientos. Y que hubo un punto en el que él platicó con el resto de los integrantes. Pues de que ya no podía estar apoyando al grupo. Que ya no podía promocionar con ellos. Ya no podía estar en las actividades. Y entonces el resto de los integrantes le dijeron. Tú no podrás estar con nosotros en los escenarios. No podrás bailar. Pero eso lo podemos arreglar. Mientras tanto tú sigue manteniéndote con nosotros. Sigue trabajando. Aparecen los álbumes. Aunque no puedas promocionar. Resulta que debido a la edición como que le mocharon un cacho. Y no se entendió bien. E hicieron pensar al público que básicamente Hechul había renunciado a Super Junior. Todo esto los fans ya lo sabíamos. Porque Hechul es muy abierto con este tema. Y lo ha mencionado varias veces. Que debido a las lesiones que sufrió. Cuando tuvo un accidente de automóvil. Y que en los últimos años han ido empeorando. Es por eso que él ya no participa en las promociones de Super Junior. Es decir, ya no va a los conciertos. Ya no va a las promociones en programas musicales. Porque no puede hacer demasiados esfuerzos. Tranquila, Serenas Morenas. Tenemos harta chula para rato. Pasando a otro tema. Resulta que el día 16 de marzo de 2020. A través de Twitter. Se anunció que Dua Lipa y Guasa. No sé si se pronuncia así. Aquí voy a escribir el nombre. De esta integrante de Mamamo. Ay, es que su nombre tiene una H al principio. Y ya saben que en la Español. La H es muda. Se anuncia una colaboración entre Dua Lipa. Y mi comadre integrante de Mamamo. Todo esto lo descubrió el fandom. Porque en diversas plataformas digitales. Empezaba a aparecer el nombre de Guasa. En los créditos de la canción physical. De mi comadre Dua Lipa. Entonces el público empezó a preguntar. Que es lo que pasaba. Si va a haber una colaboración. Lo confirma Dua Lipa. Lo confirma Mamamo. Y lo confirma su agencia. Y entonces hermanas. 17 de Marzo. Nos lanzan un canciononón. Yo no estaba enterado. Si ustedes no me avisan en la Twitter. Yo ni me entero. Pero ya escuché la canción hermanas. Y es una joya. Váyanse a escucharla. Les digo que yo creí que iba a ser la misma canción. Pero con un rap de ella. Como que a la mitad de la canción. No hermanas. Es la versión en coreano de physical. Pero todas las partes en coreano. Las canta mi comadre Guasa. Y todas las partes en inglés. Son las de Dua Lipa. Pero hermanas. Es una joya. Recordemos que Dua Lipa. Ya había colaborado con Guasa. En los pasados. Mamá. Oigan. Y ya por último. Vamos a hablar rapidísimo. De Kohei Sun. Ya no habíamos hablado. De esta comadre. Ni tampoco de su divorcio. Como que ya se calmaron esas aguas. Y la neta es que qué bien. Porque ya nos tenía un poco hartos. Este chisme. A mí la verdad es que ya me daba. Mucha flojera. Seguir hablando de esto. Porque siento que los medios de comunicación. Estaban estirando demasiado la historia. Y esta nota viene a ser un poco de lo mismo. ¿Se acuerdan de que mi comadre Kohei Sun. Hace unos meses atrás. Había culpado a una actriz. De que era la que se metió entre el matrimonio. Y de que era como de que la amante y así. Pues bueno. Aparentemente esta actriz. Como de que también está pasando por depresión. O al menos eso es lo que el público de Latinoamérica empezó a creer. Es que miren. Este tema lo dio un medio de comunicación de Latinoamérica. Y la verdad es que estos medios de comunicación de Latinoamérica. Que solamente hablan del K-Pop. Porque es tendencia. O porque es lo de moda. Siempre son unas notas sacadas de contexto demasiado. O nada más se inventan cosas. Entonces. Hay en especial este medio de comunicación que es de Perú. Perdón comadres de Perú. Yo las amo. Las adoro. De que quiero probar la Inca Cola. De que quiero ir a la Machu Picchu. El beso. La bendición para ustedes. Pero este medio de comunicación. Siempre. Miren. Mejor ni vamos a hablar. Si quieren leerlo. Vayan a buscarlo. De que Ko Hei Sun. Y les va a parecer ahí. Que esto se publicó. De que hoy 17 de Marzo. Pero el chiste es que. Este medio de comunicación. Como de que. Dice. Que la. Protagonista del último drama. Que protagonizó a Aye Hyun. Como de que está en depresión. Y lanzó indirectas. Muy parecidas a las de Ko Hei Sun. Entonces miren. Yo cuando leí todo. Dije como de que. Ay. Esto de plano. Se lo están inventando. Lo están sacando de super contexto. Porque. La comadre. Nada más hizo una publicación. En su Instagram. Tal vez estaba leyendo un libro. Una reflexión. Pero pues de que las comadres. Ya lo sacaron totalmente de contexto. Y este tipo de cosas. Hace. Que. Se empiecen a crear falsos rumores. Entonces pues miren. La bendición para esas tres. El beso les mandamos. Ojalá se solucione sus pedos. Y ya nada más que nos avisen cuando se divorcian. Como quedaron. Con quien se fue el bendito gato. Que es lo que nos mortifica. Quien tiene el gato. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activar las notificaciones. Oigan. No sean malvadas. Déjenme acá abajo en los comentarios. Opiniones y sugerencias. Para los videos. Si les gusta que les haga yo este tipo de videos. Donde hablamos de un chorro de noticias. O les gustan mal los videos. Donde hablamos de una sola noticia. O de un solo grupo. O como que deberíamos de meter aquí en los videos. Ustedes déjenme aquí sus comentarios. Síganme en mis redes sociales. La Twitter. La Instagram. La Facebook. En la caja de descripción. Les dejo los links. Les mando el abrazo. El beso. Cuídense comadres. Recuerden. Es cuarentena. No es la vacación. Nada de que ya anden planeando. Irse de que a la playa. O al bosque. Porque nada más van a regar el virus por allá. Y puterías no comadres. Ahorita no es tiempo para la putería. Ahorita es tiempo para estar guardadas en casa. Por eso les voy a subir harto video. Para que no se aburran. Y si de plano ya no saben que hacer. Ahí está la Netflix. Ahí está la internet. Pónganse a ver de que documentales. De que series. De que doramas. Hacer la tarea. Avanzar con la tesis. Eso me lo digo a mi. Porque ando atrasadísima. Pero bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.